Hola, soy Ori y aquí estoy con Premier Manager 10, última versión de este manager que vamos a revisar, que ahora mismo ya está con el anterior, con las mismas opciones, también la opción de resultados instantáneos, evitando tener que jugar o visualizar todo el partido. Bueno, esto que no cambia desde hace muchas versiones, y bueno, pues lo bueno es que ya por lo menos podías jugar con las seis ligas que venían, sin la idea de excluir, que la verdad es que era un poco volatoso, y bueno, yo creo que igual, en la primera está la cuarta división, Champions 1 y 2, y dos divisiones del resto de países. Bueno, Escocia también tiene profundidad, Premier, división 1, división 2 y división 3. Escocia también tenía peso en ese tema. Bueno, vamos a volver a hacer con España, y bueno, aquí la lesión de países es un poco, la verdad, fea. Y bueno, vamos a elegir a Real Madrid en esta ocasión, y bueno, pues tenemos también ese previo, aquí hay dos jugadores, yo creo que tienen dos cosas importantes a tener, que una será el tema del presidente, que bueno, es un poco del presupuesto y demás, y aquí tenemos otra cosita que atender, que son los medios de comunicación, que bueno, vamos a ir para adelante. Sin más miramientos. Vale, yo creo que estamos ante una versión totalmente continuista de la anterior, mismo menú, mismas opciones aquí, y visualmente, yo creo que estamos ante un juego totalmente igual a la anterior. Vemos aquí mismas opciones. Tema de club, jugador Cristiano Ronaldo, que era el primer año de Ronaldo en el equipo. Que se juntaban también KK, estaba ya Benzema, que en la anterior versión vimos que estaba en el millón. Bueno. Bueno. Y bueno, tema de... Bueno, lo mismo, ¿no? El reporte financiero, el tema de contratos... Así que bueno, como vemos, línea muy, muy continuista... a la anterior. Es más opciones tácticas totalmente, así que bueno. Poco que ver. La verdad es que poco que ver ya. Tema del estadio, pues vamos igual, para poder ampliarlo. Que o que no sé es lo que debo. O ver. Ir a... Un estadio pequeñito, pequeñito, de 4.000. Esta de jugadores favoritos. Posibles cambios de trabajo. Y las transferencias. Nuevamente, pues... Mucho jugador libre, que eso aún está bastante bien. O sea que ya fueron metiendo en las últimas versiones. Realmente esto es como un filtro, ¿no? Entiendo que aquí, si buscamos porteros ingleses, pues aparece. No muchos. Estos. Porque hemos buscado por nacionalidad. Porque esto no busca por... Por equipos. Estos son libres. Entiendo que esto es como... Ah, bueno. Aquí ya podríamos hacer otra cosa, ¿no? No hay datos. Estos son libres. Estos son libres. Sí. Habrá que hacerlo en la otra búsqueda. Tengo el asistente. De entrenamientos. Un poquito más de... de lo mismo que esas versiones anteriores y los grupos de entrenamiento y esa opción de poder seleccionar un poquito el entrenamiento a nuestro gusto que hay unos puntos de... pues estos puntos... bueno, que hay como una fórmula que entiendo que será en base a eso a los progresos del entrenamiento bueno, lo dejamos asistido y luego el centro de entrenamiento lo podemos simplemente mejorar Scouting y aquí un poco el tema de las tareas que podemos dar para ir aumentando nuestra base de datos ojear un club ojear ojear una liga y ojear incluso aquí no que un jugador ahí está Philip Lab en esta ocasión el tema del físico y del médico me gusta que muchas veces ahí se queda como un menú medio eso sería poder salir de todos y aquí igual que también podemos poner las tareas si lo queremos o no entre los diferentes focos pero bueno, también lo dejamos delegado centro médico que podemos mejorar y el histórico del histórico de lesiones y aquí bueno, pues para verlos poder ver los diferentes equipos desarrollo plantilla etcétera, etcétera bueno, como digo todo nos suena totalmente de las otras opciones están las competiciones que ya no tenemos nada y esas opciones así que bueno vamos a hacer un poco de siempre intentar alguna venta ahora por lo menos viene ordenados esto es algo echado de menos no se puede ordenar pero por lo menos viene ordenados portero tienes una visión de de opciones de de algún jugador que puedas puedas vender o sea vender a diarra venga y bueno entiendo que nos irán preguntando lo de los amistosos jave garcía venga una cesión pues dale me lo vuelves son un 80% del salario o sea de un mes solo o sea a ver si vale se gana el 90% bueno se gana el 90% bueno pues nada no quieren y no se lleva a cabo esa cesión de de alveol y aquí tenemos muchas cositas reporte de lan philip lan sus atributos y pues la opinión del scouting bueno veremos que nos lleguen más reportes aquí la de inversión de alveol 5 días vale nada grave ok y wine vamos a hacer una oferta no se que quería si sesión o 90 pero no hemos negociado bueno alveol que entiendo que ya se ha recuperado de esa lesión vale burdeos arsenal y la que no se cual es en la champions y temas de sponsor bueno aquí ya si que tendríamos grupos es un equipo no reconoce si danés bueno el arsenal de y lo dijo el grupo más fuerte a ellas florentina lyon sevilla anderled munich chelsea celtic argent atenas tienda enter y stuttgart benfica besiktas por nuevo burgo vatibor slav rangers juventus marsella barcelona braga el gran y el united el ativo madrid chesca gotebor y el milan el milan si tiene aparecía el escudo pero bueno también un poco como tuneado no todos en general si vale pues seguimos avanzando y vamos con los amistosos de pretemporada vamos a elegirlos nosotros mismos vale en inglaterra bueno vamos con italia y y otro más y otro más y otro más y bueno no me he puesto si fuera casa todos serán igual pero bueno y con esto suficiente es importante y 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 algo importante no puedo cutie lesionado 34 días bueno tenemos ya partido vamos a hacer antes que se pueda hacer justo en el S vamos a ver la lesión ahora que no nos haya una oferta vamos a hacer un 4-4-12 diamante marcaje individual hace directo vamos a casillas arregla a Pepe, no es hacerle Marcelo Ronaldo manda bueno ese más Raúl se me te agrada Ronaldo al viola aquí no me mola nada con acá ahí bueno podemos tener ahora una estación que lo ramos también vamos a poner el Sender Sender lo metemos en el banquillo vamos a poner el Sender aquí por aquí ahora no Buti está lesionado Anderbar hombre excelente a ver tenemos por aquí algo raro no sabe Alonso que acá no es que no tenemos gente de banda así que vamos a hacerse cambio hay que cagarnos muy de banda pero hacemos esto venga Sender Mr. Roy no este lo hago tengo y no de en la por no 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 bueno parecida a la versión anterior pareja pocos tiros mejor porcentaje de paso para el Inter mejor de entrar para nosotros el de Diego y y Snider todos los anetizamos Lucio Chivo Vieira cambia saco Milito Snider cuaresma estoy peleando todos los partidos prácticamente vamos a dar un puntito más vamos a ver acá aquí por van der bar aunque no sé qué estoy haciendo bueno así mismo venga un solo cambio un poquito más de vida cinco casillas puntuación vamos casi igual el tercero hubo luego es la idea si la función de lo bastante mal como camas Bueno, el rival está haciendo un cambio Bueno, vamos a cambiar el modo de ataque Pues no va a traer mucho Está el rol haciendo mal partido Ahora, Ramos, lo único Y hay quinto Sin nada Bueno, palizada tremenda Con un Snyder brutal Y bueno, vamos a hacer este partido de resultado Para ello Vamos aquí Volvemos esto Y ahora vamos a cambiar el equipo un poco Primero la formación Vamos al 442 normal y corriente Cuando lo dejamos ahí Apetamos Pero aún lo tiramos a una banda O con Guti, mejor dicho No, tengo ganas de poner Guti Pero no puedo Vamos a poner igual Que guadren Venga, sí Sonar Y pase, pase Venga 01, Michael Owen 8, X En luego Bueno, pues Muy Muy parecida a la versión anterior La verdad Y siendo una línea Pues eso Continuista Del último Que ya había Habido una mejora Pero bueno Esto es lo que da De si este manager Difícilmente podía competir Yo creo Con Con managers De la misma época Creo que complicado ¿No? Con un Football manager Ya en crecimiento Fibon manager Casi en su esplendor Que pudiera Competir Ante Simplemente Esos Como si era Algún otro Que hubiera Pero bueno Otra alternativa Siempre es bueno Tener esa Varedad En managers De fútbol Que la verdad Tengo que reconocer Que Que desconocía Por completo En aquella época Así que bueno Hemos visto bastantes Versiones Y La línea Que llevó El juego Así que nada Vamos a dejar Esta miniserie Aquí De De versiones De Premier Manager Con este vídeo Así que Me despido Hasta luego